Buen día, muy buenos días del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dijo, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De quién me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho, que te vi debajo de la higuera, crees, al de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad, os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Bueno, el texto de San Juan y el diálogo de Natanael con Jesús y Felipe. Desde pequeño he oído a muchos predicadores en esta fiesta patronal de mi pueblo, Sosolines. Y si tuviera que hacer un resumen del común denominador de lo que decían aquellos hermanos míos que querían animarnos a los feligreses, es esto de que aquí tenéis un israelita de verdad en quien no hay engaño. Y nos animaban a los del pueblo a ser personas coherentes, que no engañemos, que seamos buenos hijos del pueblo, como fue buen israelita Natanael. Una de las cosas también que me llama la atención es la respuesta de Jesús. Veréis o verás cosas mayores. Sí, ya he crecido mucho desde aquella infancia de que empezaba a tener uso de razón. Y he visto muchas cosas, muchas cosas. Y cada vez me admiro más del gran misterio de este Dios que se hace hombre, que quiere compartir la vida con el hombre. Sí, y conozco un poco más, no mucho más, tal vez, la Sagrada Escritura. Y profundiza en ella. Y sobre todo cuando descubro estas imágenes que se vuelven en símbolo, ¿cuál es importante es? ¿Cuán importantes son los símbolos? Todo buen israelita en aquel tiempo ansiaba tener una viña y una higuera, a la sombra de la cual podría echarse una buena siesta. Pero sobre todo meditar la ley y los profetas. Y seguramente Natanael debajo de la higuera estaba meditando la ley. Porque la misma higuera y la misma viña se convierten en símbolo de la casa de Dios, de la fecundidad de la ley y de los profetas. Meditando esta ley que nos lleva al conocimiento del gran amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Cómo no iba a quedar admirado? Natanael, ante las palabras, antes, yo ya te había visto cuando estabas debajo de la higuera. Y ahí, ciertamente, aquel buen hombre, como deberíamos ser todos nosotros, que meditamos la historia de la salvación, quedó admirado, como me conoce éste. Que seamos personas coherentes, no engañemos. Que nuestras palabras correspondan a nuestros hechos y nuestros hechos a las palabras. Un recuerdo para todos los feligreses de mi pueblo, niños y mayores, que hoy, una vez más, escucharán este diálogo de Jesús con Felipe y Natanael. Aquí hay una israelita de verdad en quien no hay enganyo. Aquí hay un soliner de veridad que no vol enganyar a ningú. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga. Gracias por ver el video.